...pensar que con otro, ¿a dónde están los solteros? ¡Vamos, loco! ¡Vamos, vamos! Esto recién comienza el baile más largo de la historia del cuartel loco. ¡Está bien, pájaras! Gracias a todos, ¿eh? Vamos a estar así, con loco. Aún no sé por qué te fuiste de mi lado. Te llores tu partida como un niño abandonado. Mi cuerpo te grita que regreses otra vez. Quiero abrigarme en tus pies, hermana, y contigo. ¡Vámonos, hinchas de talleres! Me quise olvidar, tus besos borrar. Estuve, buena, loco, me quedó, la soledad. Y yo la hice mía, que en ella te veía. ¡Qué absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar! Mientras me entregaba de mí, y yo pensaba que es que yo me llevo la bala en mis pies. Te quise olvidar, tus besos borrar. Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía que ya debería Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar El que no hace palma es un hortíba gobernado A ti te estoy hablando, a ti, a ti la que no escuchas A ti que con lo que te sobra me darías la luz Para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe nada Lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti que te pasó tan lento, soy el vigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe nada Lo que estoy diciendo Como dice el amor A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te cocinas con cúbrete de chanel, las huellas de mis besos Y a ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo, incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada A mí me queda por lo menos Este signo incurable de quererte tanto A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo, incluso cuando estabas en mi compañía Y a ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Al huello A americano El que no hace palma es un orquíba gobernado ¡Vamos! 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 ¡Arrancamos con el maravilloso damandero! ¡Vamos todo el mundo bailando! ¡Vamos bailando, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! 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 Puedes olvidar y que conmigo quieres regresar, pero ya no te amo, en ti ya me he olvidado, aunque hay unas cosas no, y dices que no he podido olvidarme, que mueres de las ganas de besarme, lo siento pero es tarde, si vos me traicionaste, ahora solo encontra lo que me sigue pasar, lo que nunca se van a casar, levanté las palmas todo, lo que nunca se van a casar, que no has podido olvidarme. Palma, 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 palma. ¡Alba! Johnny, a mí es un ferreira. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos, todo el mundo bailando, negros! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Les voy a enseñar a volar con la imaginación, se van a sentir en el aire como algodón, las joyas llevarán todas a una estrella que nadie encontró, y van a gozar una noche en alas del amor, porque eres para mí, algo tan distinto que bruja mi ser, me siento guacho y anciano a la vez, me quitas la vida, tú me das el ser, porque eres para mí, la fantasía que siempre soñé, es el poema que siempre le doy, pero no me las luces, serás mi novia, mi amante, mujer, serás mi novia, mi amante. ¡Vamos, chicos, levantamos la espalda, vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Ganas, loco! ¡Ganas, poca, gana! ¡Fuego, papá! ¡Vale, Cristian, de San Vicente! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos, arriba, tono! ¡Ey! Para la gente de varios talleres, si ella me busca, será por si algo le gusta. ¡Ah! ¡Vamos! ¿A dónde están los solteros? ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Ah! Para el loco Agustín, de Villa Libertador. ¡Ah! ¡Vamos, encantado! ¡Ven! ¡Van allá! ¡Van allá! ¡Van allá! ¡Van allá! ¡Van allá por la bandera! ¡Van allá, loca! Porque eres para mí, algo tan distinto, que no buscas de ser al hueso. Me siento niño, ya se han a la vez. Y si das la vida, tú me das el ser. Porque eres para mí, la fantasía, que siempre soñé. Es el poema, que siempre añoré. Serás mi novia, la más mujer. Serás mi novia, la más mujer. Serás mi novia, la más mujer. Pero yo novia, la más mujer. Y arriba, tú en la palma, 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 palma. ¡A ver! Todos con las palmas arriba. ¡Vamos! ¡Bailen deportivos! ¡Bailen a mi casa! ¡Vamos! Gracias a todos por venir a mi casa Un caramelito de su boca Ese caramelito me provoca Un caramelito de su boca Ese caramelito me provoca Algo como quisiera conocerte El sabor de tu boquita De brillante, rosadita Debe ser mucha rosita Un chero de mentita, de frambuesa De brujillo, de cereza Tu boquita, mamita Un caramelito de su boca Ese caramelito me provoca Un caramelito de su boca Ese caramelito me provoca Caramelito, caramelito, coquita Tu caramelito Yo, yo, yo Lo quiero comer Gracias, loco ¿Qué hace loco? ¿Qué hace loco? Lo quiero comer Vamos al tránsito Con loquina, guacho El que no hace palma No es cuantetero El que no hace palma No es cuantetero Levante las palmas, chicos Vamos, 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 vamos ¡Eh! Tanto tiempo para terminar Vamos levantando las palmas Alegría, loco, vamos En una fría discusión ¿Cómo llegaremos a las cinco de la mañana? Tú me acusaste Poca expresión Alto estado Vamos, agarré ¡Vamos! Yo te acuso por llorar No hay más No El tiempo a veces Matará Nada que dará No tiene el saludo Nada que dará Ni las ganas De hablar A puertas cerradas Nada que dará Ni el saludo Nada que dará Ni las ganas De hablar A puertas cerradas Levante la palma Vamos, guacho Se hace grande hoy Mi habitación El guacho Vuelve solo a caminar Solo, 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 solo Tú me odias por reconocer ¡Vamos, pibú! ¡Hola, papi! ¿Qué es lo nuestro? Veinte minutos tarde Veinte minutos tarde, papi, ¿eh? No Ni lo que pensaba ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, loco! Nada que dará Ni el saludo Nada que dará Ni las ganas De hablar Las gloriosas A puertas cerradas Sofía, te gracias Nada que dará Ni el saludo Nada que dará Ni las ganas De hablar A puertas cerradas ¡Tú ya, David! ¡Vamos, pibú! ¡Vamos, pibú! ¡Vamos, pibú! ¡Vamos, pibú! ¡Vamos, pibú! ¡Oh, oh, oh, oh! Nada que dará Ni el saludo Nada que dará Ni las ganas De hablar A puertas cerradas Nada que dará Nada que darás ¡Vamos, pibú! ¡Vamos, pibú! ¡Dale, dale! Nada que dará Nada que dará ¡Vamos, pibú! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Nomita, levanta, levanta! ¡Yé! ¡Guarden, diablo! ¡Es que no hace palmas! ¡No tiene aguantes! ¡Ay, quiero decirte que Que hay en tu palabra Quiero explicarte Que la vida Era a tu lado Que había puesto yo Mis sueños en tus manos Que sin dudar Te seguiría Sin preguntarte Confiaría Con el correr del tiempo Te fuiste al gato ¡Marquesí! Como quien parte Poco a poco Y para siempre Anda con ellas dos Dejando a tierra Fue parte Tomando lo que no era tuyo Lo que no te ¡Vamos! ¡Venga, Julio! Y todo, todo Queda en cielo Y nada, nada Queda en su lugar Ahora mi corazón Se paró el tiempo Se quema la vida Profunda herida Te deja llegar Toda la exclusión Te deja abandonado Sentimiento Se parte Se quiebra Se pierde el tiempo Los hinchas de Belgrano Con la palma Con la palma Con la palma ¡Sí, loco! Para los hinchas de Racing De Nueva Italia De la Cedido Felicitaciones, loco ¡Oh, oh, oh! ¡Más de gracia! ¡Oh, Tony! ¡Bueno, come, come! Y todo, todo que sé, y nada, nada tiene su lugar, ahora mi corazón se parte, yo sé que en mi vida no puedo olvidar, que deje así toda la ilusión, que deje adorarse, el sentimiento, se parte, se queda, se pierde el tiempo, se escapa, se vuelas, se sumas, ¡vamos! 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 ¡Levanta la mano, levante, 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 levante todo! ¡Vamos! 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 No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las ideas con alcohol, vine borracho al día a buscarte, porque ya no siento amor, no te creas tan importante. Ya estoy feliz, no tengo tiempo pa' olvidarte, pero te extraño, pues un día estoy mejor, gracias diciendo que me muero por olvidarte, eso ya se terminó, no te creas tan importante. No me gustan las que se hacen las importantes, no van conmigo. ¿Quién te lo dice? I want your crown. Que baile que nos espera, por Dios. Que bailazo, que bailazo, la noche, la noche del sábado, por Dios, mirá lo que está el Deportivo ya, a esta hora, la gente de Jesús María que ha venido, gracias por estar, tremendo el Deportivo a esta hora, chicos. Che, los amigos, el Negrito de Futura que ha venido, levantamos un abrazo grande, para el Oreja de Jesús María que ha venido también a acompañarnos, la gente de San Francisco, para el Sábado, la gente de Arrodito que ha venido, gracias por estar. Para los amigos del Ponto Parque República, Sofía Altagracia, gracias por estar, la Colales que también ha venido, los buitres, abrazo enorme. Qué linda noche, hasta las 5, hasta las 5 de la mañana, como 4 estados más o menos lo vamos a poner esta noche, tremendo va a ser. Mirá, el histórico, ¿para quién, maestro? Para Julito, lo hemos saludado, Julito de San Martín que ha venido, gracias Julito. Y más que te dejaron, así que sabe el estado, te vas a agarrar hoy. ¿Sabes cómo? Y las palmas de todos arriba, y las palmas de todos los guachos para arriba. Y las palmas de todos los guachos para arriba. Quiero, no lo ruego, pero cuesta, convencerme que no es ella, que ha pasado, ha caminado, sin volver, la vista atrás. Y las palmas de todos los guachos para arriba. Y las palmas de todos los guachos para arriba. ¡Vamos, cabezas! ¡Vámonos, buitres! ¡Ahí! ¡A la casa! ¡Esa cambió de color! El pelo y los mismos Tú sufres por alguien Que no te merece, Romy Te dejó llorando Te ha sido feliz Tú le dices todo El destino te pegó en el horno Diciéndole a todos El argüello que no te quería No volver a ti Que pena me dice Sabes que aún lo quieres Al figú, el argüello Y lloras por él ¡Romy! ¡Ven, ven, ven! Deseé el amor Se nos escapa en el aire Mírase adelante No te eches a morir Ya no llores Por buscarlo Dejarse Y vaya al ver Que ese amor Se nos escapa en el aire Y es inevitable Y hoy te toca perder Ya no llores Su voz tan sentada Su voz tan sentada Y lamentable Que no No han sido Y sigo Caracol Desafando el caracol Márquez ¡Cumbia! ¡Allí! ¡Ya! ¡Vamos arriba el nefón! ¡Y ese amor se nos escapa en el aire! ¡Y es inevitable! ¡Y hoy te toca perder! ¡Ya no llores su ausencia! ¡Dígame que yo aún sigo! ¡Sígame! ¡Para ti! El que no hace mal no es un gato y que di ¡Soy soltero! ¡Los palos arriba! ¡Los palos arriba! ¡Soy soltero! ¡Lluvia! ¡Eres más que todas las gotas de lluvia que besan los flores! ¡Flores! 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 ¡Cada una de las gotas de lluvia que besan las flores! ¡Flores! 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 ¡Cada una de las primaveras que sobran colores! ¡La dulce melodía del mar! ¡El invierno en la alegre! ¡Flores! 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 ¡Los palos! ¡Flores! Escucho más que eso y además, quiero que tu vida sea mía, nada más, sabes, escucho más que eso y además, quiero que tu vida sea mía. Para todos los que están sufriendo por un amor, le cantamos esta canción. Las maritos arriba, deportivo. Poneme la luz en el deporte. El que no hace palma, que se vuelva para su casa, loco es. Otra vez he vuelto a despertar, pensando en ti, ya me hablé de donde todo parece, de color gris. Hay dudas que pasean por mi mente, palabras que no debía, antes sin haberme imaginado, mi vida sin ti. Y como duele, si sufriré mi silencio, vuelve junto a mi, y te explico el porqué. ¿Por qué no dejo de pensar en ti? Llevo tu esencia, tatuaré mi alma, y reconozco que no sé nacer, para que vuelvas a mí. Y hasta el silencio me habla de ti, y tu respeto la fina, mi calma, me ocurre el miedo de no ser de mí. Hola, mi vida, un poquito más de piano, por favor, quiero vivir junto a ti. ¿Cómo de estar las palmas? Palmas, 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 palmas. Aguarte y arriba. Vale guacho, de un kilo. Bate. La, 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 la. Era feliz en su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio. Del hielo, un poco de margeno, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Entonces ella, más de tres años, recibe cartas de un extraño. Cartas llenas de poesias, que le han devuelto toda la debilidad. ¡Vámonos, confundidos! Que él te escribía diversos, dime niña quién era. La, 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 la. Que él te mandaba flores en primavera. La, 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 la. Que él te escribía diversos, dime niña quién era. La, 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 la. Que él te mandaba flores en primavera. Que cada nueve de noviembre, como subió su tarjeta. Sí, 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 te mandaba un planito de violeta. ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas? Mientenme que yo me quieren locuras, loco. De quien dice de nosotros y de que no sepan los unos y va pano, pano, pano. Hoy volví y mi gente me muevo, quería hablar con ella y no quiso salir, era el sabio Yo me escondí y solo en un momento salí abrazados llorando y me volví Vámonos mafiosos, nunca firmó la ilusión, seguro que siempre será una equivocación Ella no me voy a olvidar, me lo paro, quiero llorar, quiero una solución Véngame y dime que nada es cierto, que yo todo me lo invento y si me quieres comprar pasión Háblale, comence la tiempo, lo ruego, no puedo vivir sin ella y seguiré Y ahora, vamos chicos, levante la palma, levante la palma, levante, 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 levante Que yo todo me invento y si me quieres comprar pasión Vámonos mafiosos, lo fenomeno Tenteme y dime que nada es cierto, que yo todo me invento y si me quieres comprar pasión Y palmas, 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 palmas ¡Vá! Loco, el que no levanta la mano que se vuelva a dormir, viene loco, eh Dos animales del verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito ¡Todo el mundo en palma, 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 palma! Y bajo la lluvia, va caminando, de cantan vivos, han derrobado su piel y en este mundo Etenenado, van engañando al dios, cae bajo sus pies Cantan, 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 cantan Nadie les calla la boca Nadie conoce de sus heridas Van ente rumbo directo al sol Han enseñado la ropa Han aprendido a vivir la vida Que no les roben su libertad Son hijos, levante la palma Y palma, 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 palma ¿Quién me va a decir a mí cómo vivir en mi vida? Si sabré de lucha ¡Eva! ¡Vamos con las palmas arriba, palma, 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 palma De los pecados Curaron olvidar El miedo a perder Silencio ¡Vamos con las palma, 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 ¡Vamos, Gustavo! ¡Arriba, loco! ¡Arriba, polaco! Y arriba, que una salga cuando jamás Nadie les calla la boca Nadie conoce de mis heridas Van y te rumbo directo al sol Han enseñado la ropa Han aprendido a vivir la vida Menores no ven su libertad Son hijos del verbo amar ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas arriba? ¡Únicos inocentes! ¡El único, patrocinos! ¡El único, Alex! ¡Pasen el camiso, Mami! ¡Oh, oh, oh! ¡El único, Alex! ¡El único, Alex! ¡Un cura! ¡Para mi amigo! ¡Aguante el gol! ¡Cojo mi loco! ¡Deje de bailar los brazos! ¡¿Todo bien, hermano?! ¡Deje de su lado, amigo! ¡El único, Alex! Tú dices por qué me matas Y ahora sí, ya no vivo Tú dices blanco Yo digo negro Tú dices voy Yo digo benco Tiro la vida en color Y tú es blanco y negro Tiro la vida en color ¡El amor es suficiente! ¡De temprano arrancamos! ¡No, Juan! Tú eres quien me hace Pero solo tú Me deseo llorar Y me regalo mi amor Y me regalo mi vida ¡No llego las cinco! ¡Los amos perfectos! Solo por los ojos ¡Piamos! Y llegamos Y con los ojos ¡GKnife! ¡Los amos covers! ¡Perdónen las luces! ¡Cómo se esta moriendo el desport! Con las palmas arriba, con las palmas arriba, como se está muriendo el éxito, papá. Te regalo, te regalo mi vida, a pesar del dolor. Los amos perfectos, solo por los opuestos, te amo, te odio. Te regalo, te regalo mi vida, a pesar del sol siempre en mi vida. Los amos perfectos, solo por los opuestos, me las ajudo a ti, juro Luis me daría, que lo daría. Que lo daría, que lo daría, que lo daría, que lo daría, hasta mi vida, amor y Dios. Arrocho, muy bien, que es un marido. Esto de 5.15, hasta las 5 nos paramos, gracias a todos por estar, reviente el maratón a Mianero Loco, hasta las 5 de la mañana. Buenas noches, buenas noches para todos, ha comenzado el histórico, arrancó el histórico del 2017, arrancó el baile más histórico, mirá, pero de la historia del cuarteto de Córdoba, es el baile más largo que estamos proponiendo. A partir de este momento, hacemos una pausa, y nos extendemos, hasta las 5 de la mañana, papá. Arrancamos con todo y a escuchar, aunque digas que has cambiado y yo te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando, desde mi condicionar. Yo te amaré, porque sigo enamorado, y en tu lado se te pierde, porque tienes que aceptarlo, que me amas, tú también, porque estás pensando, lo canta el demon. ¡Adiós! ¡Guardete, diabos! ¡Dajete de canal 12! ¡El corazón! ¡Lucho! ¡Espera hasta el fondo! ¡Los hinchas del grano! Probablemente no has querido lastimarlo Ya estás diciendo la mentira de los ojos Lo que él no sabe es que solo olvidarnos Es la fácil relatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarle, fíjame Los hinchas del grado, el grado Aunque no estés a mi lado y no quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y yo te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando y ser incondicional Yo, porque sigo enamorado y el curado se te fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas, tú también Porque estás pensando en mí Los que nunca se van a casar, juegan Lucho Para los piedros Maldita la mía, mira Tu bate esa gana Para Cristian de San Vicente, el Loco Braña de Chibolo Las de Méndez, las de Puebla, las de Puebla, las de Puebla Y el Loco Gini Y dice Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y yo te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando y ser incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado y he curado se te fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas, tú también Porque estás pensando en tu la gente del fondo No fue casualidad Estaba dormida entre sueños digital y inavantados Y ahí en el Loco, dale inavantado y ahí en el Loco Un papel, una dirección, con la hora Un beso y adiós Enseguida, abuelo Tú me dijiste Te quiero mi amor San Pablo Esta bronca Que me domina Y va a desangrarme Vamos, vamos, cheto Te muestro de ese pampucheto, loco, vamos Abre la puerta Y lo escucho a los dos Vamos, con huevo, dice Vente con él Vente con él användos Muy limitado Y a gente de engañada Era mi hermano Feiyo de dar vuelo Lo�o puro con él Esta azura Urlame, el amor Que me hacen a todos años Vente con él 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 Que me domina Hermano del alma Vente con él Vente con él eres con él Qué locura Vente con él Te quiero dar Te quiero que te fogás Un lío para la Colo, en mi barrio el que no hace el palma es un cornudo. Cazadores del Marqués, Ale, el mafioso, al estadio, las 59 de Jena Augusto, la Colo. Vete con él, vete con él, vuelvo a afinarlo, la gente me engañaba, ven a mi hermano, vete con él, vete con él. Esta absurda, Roby, loco, no mulla, que me hace tanto daño, vete, vete con él. Cazadores del Marqués, Ale, el mafioso, al estadio, la gente me engañaba, ven a mi barrio, vete con él. Al palmebre, por favor de Malvinas, loco, divino bien fiel, mi hermano del alma, divino bien fiel. Cazadores del Marqués, Ale, el mafioso, al estadio, la gente me engañaba, solo te puedo decir, como un idiota. Vete con él, 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 vete con él. ¡Suscríbete al canal! 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 Como la flecha busque el centro, como el sol busque el amanecer, como un pájaro perdido, busca su río. Como el espía un secreto, como la tira busca el papel, cuando mi cuerpo siente frío, busca su abrigo. ¡Vamos, levante, levante! ¡Sí! Te busco y voy por ti, tus sueños ya son míos. Te miento si te digo que no pienso más que tú. Sí, Andrea, por eso no te olvido, te tengo dentro mío. ¡Besos enamargados! ¡Tutín! ¡No me queda más que buscarte! ¡Tutín! Si, por eso no te olvides 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 Ya no te olvides Ya no te olvides Ya no te olvides No te olvides No te olvides Ya no te olvides 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 Y mira No te olvides 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 Ya ves No te olvides 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 No te olvides